Estamos buscando una solución sobre la reversión del documento, estamos esperando desde el día lunes, en el cual hoy día ya tenían que ya firmar ya nuestra reversión. Eso es lo que estamos esperando la lunes, lo que estamos esperando ya más de 15 años. ¿Qué les han dicho a sus dirigentes tal vez? ¿Perdón? ¿Qué les han dicho a sus dirigentes? Bueno, que hoy día que tenemos que esperar, hoy día dependía a todos. ¿Ahora están conversando con quiénes tienen? Ahí están con los consejeros, están en reunión con los consejeros, que están justamente ahí reunidos, arriba. Todavía no sabemos exactamente si ya empezó la sesión o todavía no. Pero quisiéramos nosotros que pronto ya nos puedan solucionar para no poder seguir esperando de esta manera. Están acá con severa todos los vecinos, estamos acá reunidos. ¿Qué esperan ustedes tal vez de las autoridades? Que nos puedan recibir pronto, eso es lo que queremos, que mucho es lo que demora, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo están? No, eso ya viene, pero ya más de 15 años. No, eso es 15 años. ¿Cuándo? Pero vinieron, sacamos, ahí son 15 años, no es lo que estamos viendo, pero es más tiempo. Que una cosa, no sé, hay documentos que lo esconden, hay documentos que se pierden en la misma oficina. Esa es la traza para poder solucionar los problemas, ¿no? Es por eso que estamos acá con los reunidos y estoy esperando hoy día la respuesta. Saludos a la benedicta, si usted pasa un poco cuando viene a la contestar la semana. Sí.